Manilva va a celebrar diferentes fiestas con motivo del Día de los Enamorados. Entre ellas encontramos la que prepara ya el Bar de Copa Sábora junto a la Delegación de Juventud, en la que además de diferentes sorpresas se podrá escuchar música de la década de los 80. La Delegación de Juventud y Deportes, que dirige Agustín Vargas, colabora en la fiesta del Día de los Enamorados, que se celebrará en el Bar de Copa Sábora en Manilva. El sábado 13 de febrero se podrá disfrutar del concierto de los Electroduendes, que repasará los grandes éxitos del rock español de los 80. El aforo será limitado y la entrada tendrá un coste de 7 euros con consumición. Las reservas de las entradas podrán hacerlas en el Bar Luque en Manilva o en Apuestas y Loterías del Estado en Sabinillas, o bien llamando al teléfono 619-481-320.